Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Abogado Luis Albertini, agente fiscal, una importante novedad en este caso en la causa que involucra al intendente del Distrito de Jesús, Víctor Garay. ¿Imputación es así? Sí, el Ministerio Público, conforme al equipo fiscal que se ha conformado con mi persona, los colegas fiscales Francisco Martínez y el doctor Ever Williams, hemos formulado acta de imputación respectiva en contra de esta persona por el hecho punible de lesión confianza, específicamente en relación a los fondos especiales del ejercicio fiscal del año 2022. Estos fondos especiales establecidos por la ley 5.255-14 y 6.145 del 2018. Sin entrar a analizar todavía la parte de los fondos de fonacía y royaltía, es decir, es una cuantificación de un perjuicio patrimonial a tinitio, que pudimos detectar conforme a lo que también la Contraloría General de la República había informado. Ahora, en principio tenemos 834.910.081 guaraníes. Bueno, existen varias situaciones llamativas en cuanto a este perjuicio patrimonial, ¿verdad? Tenemos en cuenta que existen obras que tendrían que ser llamadas por concurso de ofertas, ¿verdad? O licitaciones, ¿verdad? Sin embargo, si son licitaciones directas, se dividieron a los efectos de evitar ese proceso, ¿verdad? Vemos también que se habían registrado sumas por honorario sin, digamos, la documentación respectiva. Se habían emitido cheques, ¿verdad? Que fueron cobrados por el Consejo de Desarrollo, por ejemplo, del cual es socio o presidente el intendente, por suma de 155 millones, 57 millones, ¿verdad? Estos cheques fueron endosados por el intendente y el tesorero. Sin embargo, no existen órdenes de pago ni constancias o documentación repalatoria que justifiquen el destino de esos fondos, ¿verdad? También existen pagos por avances de construcción de obras imputadas por la suma de 384 millones, ¿verdad? Sin embargo, esos informes de obras no cuentan con órdenes de pago y tienen cero avance, ¿verdad? Existen, digamos, una suma de circunstancias donde de la relación fáctica se va a poder apreciar de situaciones bastante, digamos, que no guardan ningún tipo de documentación repalatoria ni tampoco se encuentran, por decirlo así, dentro del margen de lo que establece la Ley de Contrataciones Públicas, ¿verdad? Y como vuelvo a repetir, esto es una suma o prejuicio patrimonial a priori. Es decir que esto es sin analizar los recursos de Royalty en PUNACIDE todavía. Todavía no analizamos eso, ¿verdad? Esto recién inicia, ¿verdad? Puede ser un brazo de una investigación muy amplia. Bueno, esto es simplemente en cuanto a los fondos especiales. ¿Para obra fantasma que usted mencionó? Existen varias situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, donde el intendente, digamos, emite los cheques de pago, ¿verdad? Cobra un funcionario y no cobra la persona que tendría que... O sea, son distintas situaciones que van sumando, sumando, ¿verdad? Y que no guardan ningún tipo de, digamos, respaldo ante la Contraloría, ni siquiera documentario. ¿La expectación sería por cuál monto en específico de malversación? No, todo esto sumado nos da la cuenta de 834.910.081. Pero podría haber mucho más, ¿verdad? Podría haber mucho más, ¿verdad? También existen obras que fueron sobrefacturadas, ¿verdad? Eso hay una pericia, ¿verdad? Arquitectónica. El Ministerio Público también en su momento va a realizar pericias contables, ¿verdad? Yo creo que eso es cuando ahondemos un poquito más en los demás rubros, como Funaciel y Altía.